Las verdades del pasado pueden cambiar el futuro. La Comisión de la Verdad está haciendo muchas cosas muy valiosas por este país. No hay que esperar hasta el informe final para saberlo. Dentro de todo su trabajo hay algo que a mí me llama particularmente la atención, me sobrepasa, me ha puesto a pensar mucho más allá de lo que uno ha vivido siempre, estando cerca de víctimas del conflicto. Y tiene que ver con el proceso de reconocimiento de los perpetradores que se han encontrado con las víctimas. Esto ha sucedido a ojos del país, lo que pasa es que el país no ha mirado. Como suele suceder, no es la noticia que abre el periódico el domingo, pero debería. Porque realmente cuando miramos a los ojos a la verdad, estamos permitiéndole a este país que piense que el futuro puede ser un lugar distinto al que hemos vivido. Hoy, en este programa, en estos diálogos por la vida, creo que estamos ayudando a hacer visible algo que todos debemos mirar con atención y sobre todo con el corazón. En un momentito les cuento con quienes estamos hoy. Esa bandera de Colombia, de metal, que están ustedes viendo, esas figuras atrás, donde está tres veces repetido el horizonte, el horizonte de Cano, el horizonte de Carlos Uribe, hablo de los artistas, la fotografía de Federico Ríos, de la bandera de Colombia, al revés, que no es un montaje, es una bandera que él vio en algún lugar de lo que otros llaman la Colombia profunda, pero que para nosotros es Colombia a secas, y punto. Es un buen marco para esta conversación que comienza y voy a presentarles con quién estamos. A mi derecha está Marta Villa, coordinadora en Antioquia de la Comisión de la Verdad. Marta, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Juan, y gracias por esta invitación a esta conversación tan importante. No, y a vos que las has hecho posible. Ahorita les cuento todo lo que ha hecho esta muchacha. ¿Qué tal que no? Orlando Medina, muchas gracias por venir y acompañarnos. Juan, muchas gracias a usted por invitarnos. Orlando fue alcalde de Nariño, en Antioquia, y hace parte de algo que se llama, de un proceso que es el de los cuadernos de la verdad, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, porque esta verdad tiene que quedar también escrita. A mi izquierda está Marleni. Hola, Marleni, ¿cómo me le va? Tomás de bien. Qué pena con usted, yo le hablo más duro, para que me oiga bien. Sí, porque es que yo le estoy yendo al compañero que no lo estaba escuchando. No, y yo como hablo todo pasito, oiga. Marleni viene desde Argelia. Muchas gracias por haberse pegado al viajecito. Y Marleni hace parte del proceso de reconocimiento de Elda Mosquera, conocida por muchos como Karina. Esa fue la perpetradora de la violencia contra Argelia y contra otras comunidades en Antioquia. Y al lado está Omar, Omar Ildizer Blandón. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la Comisión de la Verdad y a la Antioquia por propiciar esos espacios tan importantísimos para el país. Omar nos va a dar testimonio del proceso de reconocimiento del secuestro y asesinato de Gilberto Echeverri y de Guillermo Gaviria. Imagínense pues. Aquí hay mucha verdad y mucho dolor en un mismo salón. Como dolor tengo yo aquí al lado con esta obra de Tel Gilmore que representa Armero en el momento después de que el volcán se llevó todo. Este país ha vivido violencias políticas, violencias naturales, todo tipo de violencias y yo creo que una de las maneras de sanar es la Comisión de la Verdad. Quisiera empezar con vos, Marta, preguntándote por qué son estos procesos de reconocimiento tan importantes. Bueno, Juan, uno de los objetivos misionales de la Comisión es justamente el reconocimiento. Y cuando la Comisión habla de reconocimiento habla como en dos sentidos. Uno, reconocer la dignidad de las víctimas. Necesitamos darle a conocer al país, contarle al país que las mismas víctimas puedan contar a través de su voz y de su experiencia qué es lo que han perdido en este conflicto armado, cómo es que han sido afectadas, cómo han perdido sus hijos, su libertad, sus bienes, etc. Reconocer la dignidad dolida, herida a través del conflicto armado y a través de las propias víctimas. Y también reconocer la responsabilidad de los actores armados. O sea, todo esto se justifica, toda esta historia de la Comisión de la Verdad, de la verdad se justifica, en la medida en que logremos como país mirarnos a los ojos, entender la magnitud del daño hecho y disponernos, digamos, a reparar esos daños. Y aquí, digamos, hay una pieza de todo este rompecabezas, son los responsables. Entonces, la Comisión lo que hace es facilitar unos procesos en los cuales los responsables se encuentran con las víctimas, reconocen ante ellas el daño hecho. Es algo voluntario, además. Es algo voluntario. O sea, como ustedes saben, la Comisión de la Verdad tiene un carácter extrajudicial, de tal manera que los responsables que acuden a la Comisión a hacer esos reconocimientos solamente están motivados por un deber ético, por el deber de decir, mire, yo quiero aportar y quiero, sobre todo, ayudar a aliviar el dolor de las víctimas, que es una razón muy fuerte que tienen los responsables para estos encuentros. Y ahí me quiero ir hacia Marleni. Marleni no se acordaba de mí, pero yo de vos sí y nunca te voy a olvidar, porque hace un tiempo, por invitación de Marta, varias personas acompañamos ese proceso de reconocimiento de Elda Mosquera, una de las fases. Estábamos en el centro de FAICULTURAS y ustedes como víctimas estaban hablando directamente con ella, pero si digo directamente es que Marleni estuvo a cuatro centímetros gritándole en la cara yo a usted la perdono. Voy a decir que si no lloré ahí, lloré varios días después, porque lo que cualquiera esperaría es que usted gritara yo a usted la odio y sin embargo le dijo yo a usted la perdono y yo quiero no que vaya más a la cárcel, sino que venga conmigo a Argelia y caminemos mi pueblo y me cuente de dónde están enterrados los que nunca debieron haber muerto. Hace 19 años desapareció tu hijo. de dónde sale esa fuerza para enfrentar un momento como ese que viviste con Elda, con Karina. pues le cuento que ¿cómo es que se llama? Juan. Juan. Le cuento que esto salió pues de aquí del corazón, ¿cierto? salió porque la verdad es que tanta guerra, eso a mí me cansó. Yo inclusive hasta en una reunión siendo presidenta se lo decía a la misma guerrilla, le dije yo a ustedes ¿por qué no nos acaban ya? Y terminamos con esto. A ver, a que queden vivos los que quieran y los que puedan quedar y los que no, pues nos vamos, listo, pero yo estoy cansada. Entonces, como yo me cansé de la guerra, entonces yo dije eh, pero es que si yo sigo pues como así como odiando, yo llegué al momento que yo los odiaba, los odiaba a muerte y yo decía hombre, yo no tener también un arma para ir. Yo vivía así en la casa mía en la vereda del dragal, era así en un asiento y el camino era así abajo y entonces yo era con tanto el odio con esas personas que me sacaron a mi hijo porque yo llegué a saber quiénes eran, ¿cierto? Y entonces yo decía yo también tuviera un arma y yo iba matando uno por uno. Pero, no, no se puede, decía yo, no se puede porque es que la guerra genera más guerra. Si usted me dice yo la odio y yo le digo a usted yo lo odio, ¿cómo vamos a terminar? Claro, ahí no se construye nada. No, no, no. Entonces yo dije y me puse a pensar no, es que es mejor dejar ese odio en cambio que me digan ¿dónde está mi hijo? Pues pensaba yo en ese tiempo, ¿cierto? ¿Dónde está mi hijo? Porque es que yo así no lo voy a encontrar. Y ahorita pienso ¿dónde están los hijos de los demás? de mi pueblo. Porque es que los desaparecidos en Argelia son muchos. No es nada más mi hijo sino que hay muchos. Entonces yo he tenido la oportunidad y llevo muchos años de estar en un proceso y no otro y no otro, ¿cierto? Porque esto no ha sido yo sola que de hoy para mañana digo no, es que Marleni ya perdona, Marleni ya no siente odio. No, eso ha sido un proceso largo que si yo a usted le enumerara todas las personas que a mí han ayudado es que son muchas. No me caben en los dedos de la mano. Afortunadamente son muchas. Sí, entonces yo hoy por hoy yo pienso que la verdad se va a construir es así, dialogando como yo se lo pedía a doña Beatriz Montoya, a don Benjamín y en toda parte donde yo estaba yo le digo oiga, ¿por qué no me anotan a mí si se puede hablar con Karina? Y en Sonzón en Sonzón en Sonzón yo dije porque nos sentaron fue con con otras personas. Como parte de este mismo proceso. Sí, y entonces yo cogí ese micrófono con mucha rabia y yo dije es que yo a ustedes señores no los conozco. Yo conozco a ustedes. Yo la que necesito es a Karina porque yo decía que para mí la responsable de Argelia no era sino Karina. Ella era la responsable de mi pueblo para mí y yo decía y es que yo tengo que cantarle todas las verdades y en la defensoría del pueblo que me dijeron que yo qué quería contra ella, que si quería justicia, verdad o reparación y yo dije ¿cierto? Verdad y reparación. Sí, porque en una cárcel yo no la quiero ver porque yo decía para mí no existía sino ella. Yo decía es que no la quiero ver en la cárcel porque es que en la cárcel ella ya no. Y yo, ¿sabes qué pensaba? Con esa rabia comiendo, durmiendo, engordándose y yo aquí nomás con esta rabia. No, 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 yo no la necesito ya. Y entonces yo le decía a esos señores y esos señores dijeron pues ahí en el encuentro que era posible, ¿cierto? Y vea que gracias a mi Dios tuve la oportunidad en el Carmen de Vioral porque si ustedes supieran como yo, mejor dicho, en la mañana como me puse porque es que yo, o sea, quien dice que uno no siente. No, claro. Mire que hasta Dios le dio rabia, ¿cierto? Y ahora uno pues que es cierto, que es pecador. Pero vea, ustedes no se imaginan por la mañana me decían ellas que es que, bueno, es que la señora, ella se llamaba Neji Mosquera y yo le decía déjeme que yo la bautizo. Para mí es Karina, la guerrera, señora que se armaba hasta los dientes. ese era el nombre con el que vos la conociste. Ese fue, pero entonces yo en el Carmen de Iboral cuando la vi de entrar como una ejecutiva, entonces yo le di, le di el recebimiento y la bauticé y yo le dije ahora me paré en el Carmen de Iboral que entonces usted ya no estuvo. No, a mí me tocó, fue aquí en Medellín. Yo me paré porque yo la quería tener certifica y le dije yo, ahora sí, la voy a bautizar Danelli, bienvenida. Porque yo me alegré, yo dije, uy, aquí sí ya la encontré. Ya estoy hablando con la que quería hablar. Ay, sí. Y entonces yo tengo una felicidad muy grande, aunque ella me dijo que de mi hijo ella no sabía. Pero yo tengo una felicidad muy grande porque buscando los otros pues pronto mi hijo también aparece, que quita. Claro. Y yo tengo una felicidad muy grande porque mire que en el centro de febril y cultura yo también me pude desahogar, me dio una cosa muy rara, que Leonor me dio sus masajitos en la espalda y vea que aquí estoy, vea. Y estoy feliz. Así que. Muchas gracias, Marlene, por ese testimonio porque es contundente y de eso quiero hablar con vos ahorita de lo que constituye esa posibilidad del desahogo que creo que es muy importante lo que funciona en la víctima en el momento de poder encarar al victimario, al perpetrador. Este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Estamos en este momento en el Museo de Antioquia donde una exposición que se llama Futuro Perfecto está hablando acerca de todo lo que está pasando en este momento en el país. Los invitamos a visitar estas paredes que hablan de lo que Marlene y todos nosotros tenemos en el corazón. Venimos en un momentito más, vamos a hablar con Orlando, con Omar, con Marta acerca de este proceso y nos demoramos dos minuticos. Vengan pues. Como esta imagen que ustedes están viendo también sucedió con Orlando como alcalde de Nariño en el momento tal vez más convulsionado de su municipio que además del miedo nació un gran rencor y cómo iba a ser de otra manera si si tu pueblo entero fue víctima de de lo más cruel que haya vivido este país. Paralelo o haciendo parte de estas de estos procesos de reconocimiento está algo muy hermoso que se llaman los Cuadernos de la Verdad. Los Cuadernos de la Verdad también ponen frente a frente a las víctimas y a los perpetradores. Quisiera que nos contaras Orlando un poco cómo ha sido tu experiencia con esto específicamente con los Cuadernos. Claro Juan yo parto de mencionar nuevamente que fui alcalde del municipio de Nariño en el periodo 98-2000 época en la cual ese territorio fue víctima de una de las tomas guerrilleras más cruentas del país que luego fuimos abandonados por el Estado y dejados a merced de la guerrilla que estuvo por más de un año en el casco urbano y por más de diez años en todo el territorio del municipio. Los Cuadernos de la Verdad surgen a iniciativa de la Comisión de la Verdad en reunión con algunas víctimas del suroriente antioqueño me refiero a víctimas de los municipios de Sonzón Abejorral Argelia y Nariño como una estrategia para acercar a las víctimas con los victimarios y además para que las víctimas pudieran desahogar esos sentimientos a lo largo de tantos años fui invitado a una reunión que se realizó en el mes de noviembre del año pasado en el municipio de Sonzón donde se presentaban a los victimarios estos Cuadernos de la Verdad en mi caso particular quise aceptar esta invitación porque para mí era la oportunidad de encontrarme con los victimarios como lo que nos contaba Marleni que quería tenerlo frente a frente para tenerlo frente a frente para decirles para recordarles las atrocidades que habían hecho en el municipio de Nariño particularmente donde me desempeñé como alcalde para escucharlos para saber para saber si había arrepentimiento de ellos por estas acciones inicialmente desde lo emocional algo muy difícil porque de entrada no me atrevía ni siquiera mirarlos a la cara o sea no sentía no sentía ese valor porque no había no ha habido resentimiento de mi parte pero sí mucho dolor con el recuerdo de tantas cosas que nos tocó vivir en este territorio no solamente la toma guerrillera sino el asesinato permanente y selectivo de las personas las desapariciones las extorsiones una serie de circunstancias difíciles para la comunidad de Nariño en esa época y que dejó así como me dejó marcado a mí dejó marcada a toda la comunidad de Nariño de tal modo que en esta oportunidad en este encuentro que tuvimos en Sonsón pues yo me desahogué ¿Cuándo pudiste hablar qué dijiste? En un relato un poco extenso pues recordé lo que había pasado en el municipio de Nariño con la toma guerrillera con el asesinato de los policías desarmados luego con la permanencia de la guerrilla en el casco urbano el sometimiento de la población civil como en un momento determinado se vio afectado el ejercicio político y la democracia de qué manera la guerrilla de las FARC desconoció la institucionalidad y empezó a adelantar acciones propias de las instituciones determinando que ya ellos eran los que impartían justicia impartían administraban claro es decir no hablaron de administrar en todo el sentido de la palabra pero sí que instituciones como la fiscalía como la inspección como el juzgado ya no eran necesarias porque ellos iban a impartir esa justicia y manifestaban que ya en el municipio de Nariño mandaba Orlando Medina y el comandante de la guerrilla de esa época que era Ernesto Morales el comandante que todos conocíamos en el territorio a ver a partir de estos cuadernos de la verdad que fueron digamos en el caso particular de Nariño los manejó una persona líder víctima que se dio a la tarea de socializarlos de que las personas consignaran en estos cuadernos lo que quisieran manifestarle a la guerrilla de las FARC el cuaderno funciona más o menos así las víctimas escriben o promulgan lo que quieren que ellos sepan y ellos a su vez contestan con base en ese enlistamiento o algo así más o menos así más o menos sí la idea es que las personas o sea o le hicieran una pregunta a las FARC a los existentes miembros de las FARC ya tienen son del partido político Los Comunes alguna reclamación o algún sentimiento que albergaran ahí en ese encuentro en Sonson se les hizo entrega de estos cuadernos de la verdad para que ellos los leyeran evaluaran y luego le respondieran a las víctimas me quiero detener en tu desahogo vos puedes tener ese encuentro como el que Marleni nos relataba ¿qué respuesta tenés? ¿vos sentís algún arrepentimiento? ¿los ves afectados? ¿sentís que algunos de ellos se sienten mal por todo esto que les estás diciendo? ¿y qué pasa en vos? ¿hay algún tipo de alivio? ¿o cómo opera eso a nivel emocional o espiritual si así se quiere? claro indudablemente yo decía había algo que me atragantaba por 20 años ese deseo de manifestarles a ellos el dolor que causaron para mí fue un desahogo que me generó paz interior me dio tranquilidad pero aún más tranquilidad cuando los escuchaba a ellos arrepentirse de las acciones en ese territorio del suroriente antioqueño porque luego los escuchamos a ellos y la mayoría manifestó arrepentimiento y reconocían el daño enorme que habían hecho luego se realizó una reunión en el municipio de Nariño donde de igual manera participaron representantes y víctimas de los municipios de Argelia Nariño Sonzón y Abejorral con estos victimarios la mayoría confesó que estuvo en la zona y que incluso hicieron parte de la toma guerrillera de Nariño donde actuaron aproximadamente tres frentes creo que eran más de 300 hombres y una toma guerrillera donde fallecieron 16 personas entre ellos nueve policías y ocho civiles la mayoría niños una mujer anciana dos mujeres y una anciana entre ellas nos encontramos el 30 de septiembre de este año en el municipio de Nariño para escuchar las respuestas a tantas preguntas que habíamos hecho a través de estos cuadernos de la verdad uno piensa que este es este es un paso estos son pasos hacia la reconciliación porque indudablemente uno piensa que todos en el país queremos una paz verdadera y duradera y para que haya una paz verdadera y duradera tiene que garantizarse la no repetición y para garantizarse la no repetición tiene que haber una reconciliación y eso implica que los victimarios admitan admitan o sea reconozcan todo el daño que han hecho y se arrepientan ¿para qué? para que luego las víctimas puedan perdonar entonces en ese tema de contar la verdad pues esta tarea de contar la verdad que es absolutamente importante en este camino hacia la reconciliación pues obviamente estamos muy expectantes porque tenemos que mirar qué significa la verdad para las víctimas pero sentís que este es un paso firme el que se ha dado con esto es un paso importante indudablemente yo digo que es el comienzo de la reconciliación digamos es 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 un proceso es un proceso importante y es un avance dentro de todo lo que ha venido adelantando la comisión de la verdad en recoger toda la información en acercar a las víctimas y a los victimarios indudablemente pero en el proceso de reconciliación es el comienzo entre otras cosas porque pues a pesar de que ellos fueron a responder pues algunas de las preguntas a nuestro juicio se quedaron muchas cosas sin responder muchísimas sí en el caso particular de Nariño por ejemplo asesinaron a un alcalde en el año 1996 durante la época en la cual me correspondió el gobierno asesinaron al personero el día de la toma o durante esas 36 horas de horror de la toma guerrillera asesinaron policías desarmados en Nariño hubo desapariciones en Nariño hubo secuestros en Nariño hubo extorsión en Nariño vincularon a los menores a las filas de la guerrilla y a raíz de eso una serie de preguntas que no fueron respondidas que ellos se comprometen a responder muchas de ellas claro por eso este termina siendo como vos bien lo decís un paso que es como un comienzo y cada proceso es distinto hace unos días hace casi una semana tras el 3 de diciembre estrenaron ustedes un documental en el que cuentan el proceso de Elda alias Karina y de ese encuentro con Karina yo tengo una conciencia quiero compartir esto con todos los televidentes es que esta señora habla con sinceridad y sentí en ella por ejemplo además de un arrepentimiento y lo decían ustedes ese día en el centro de fe y culturas que había dado más verdad de la que ellos estaban esperando en este caso ella respondió mucho más allá incluso de las preguntas que ustedes habían formulado quiero pasar de aquí a Caicedo cuando uno dice el proceso de reconocimiento del secuestro y muerte de Gilberto y de Guillermo la gente pensaría es con las familias de Gilberto y de Guillermo pero realmente es toda una comunidad cuando nos matan a un gobernador nos están hiriendo a todos y más si lo hacen en un pueblo la gente del pueblo siente que también es con todos ellos que además a Caicedo pues lo tuvieron sitiado y fue un lugar donde también la guerra se cebó ¿cómo ha sido este proceso de reconocimiento Omar en el caso tuyo? Sí Juanes la Comisión de la Verdad ha sido importantísima en este proceso de reconocimiento gracias a ellos pues logramos como encontrarnos con los con los victimarios nosotros como comunidad allá en Caicedo nos duele pues todo el proceso en Caicedo fueron tres tomas guerrilleras de parte del frente de las FARC también hubo delincuencia común estuvo la las abuses también presentes en el territorio que fue un pueblo también golpeado impresionante donde la institucionalidad también nos abandonó en el territorio a nosotros también por más de un año eso como que fue común en todo el territorio departamental y el doctor Guillermo y el doctor Gilberto viendo que Caicedo tuvo un proceso no violento propio ellos vieron ellos querían reconocer que Caicedo es más el gobernador declaró a Caicedo como el primer municipio no violento del país claro todavía lo recordamos cierto entonces cuando ellos hicieron la marcha hacia Caicedo que le interrumpieron en el pago de Anacosca a escasos cuatro kilómetros del territorio dolió en el alma esa interrupción pero ya 18 años después lograr nosotros reunirnos con los victimarios es un acto hermoso es lograr que donde un encuentro íntimo antes del encuentro público que se tuvo en el territorio nos sentamos nosotros con los victimarios pudimos hablar reconocernos que ellos nos dijeran lo que habían hecho en el territorio nos lo dijeron personalmente y ellos reconocer más que el secuestro reconocer el asesinato de ellos dos y de todas las víctimas en el territorio y reconocer que fueron ciegos en el proceso de la marcha la marcha que pretendía la marcha pretendía que nos reconociéramos todos en el territorio como seres humanos y que pudiéramos vivir en paz eso quería la marcha la marcha no estaba en contra de ellos estaba en contra de un proceso que se estaba llevando ellos estaban ciegos y no estaban viendo cómo era que había que afrontar las circunstancias en el país es más ellos decían son más violentos son más fuertes ellos que no tienen armas y ustedes enfrentan con la palabra el territorio que nosotros que teníamos las armas ese proceso Marta pues lo recuerdo pues hace un par de meses tres tal vez se transmitió para el acto simbólico estuviste vos estaba toda la comisión Francisco ¿cuál es la importancia por ejemplo de esto que fue yo creo que ejemplarizante en términos de los procesos de reconocimiento este que tuvieron en Caicedo? Sí algo que que hicimos como comisión desde que empezamos este reconocimiento bueno aquí voy a hacer una aclaración o sea desde la territorial Antioquia hemos hecho tres reconocimientos de responsabilidades uno que fue el primero que fue el que en el que Omar estuvo que fue la zona que fue con los ex miembros de FARC firmantes del acuerdo de paz de los frentes noveno 47 y Jacobo Arenas que actuaron en la zona de Páramo del oriente antioqueño que fue este reconocimiento del que hizo parte Omar el reconocimiento con el frente Orlando el reconocimiento con ex miembros del frente 34 de las FARC que participaron del secuestro y asesinato de Gilberto Echeverry Guillermo Gaviria y de siete militares también que estuvieron allí y el reconocimiento con alias Karina que no es firmante del acuerdo de paz ella se desmovilizó y hace parte del proceso de justicia y paz ella está ante la JEP exacto Karina no los otros sí porque los otros son los firmantes de acuerdo Karina está en justicia y paz ella no ha acudido a la JEP entonces lo que hicimos lo que hemos querido con todos estos reconocimientos es en primer lugar pues este encuentro con las víctimas directas pero también hacer un llamado en relación con los daños que esto ha generado al departamento a la región y al país en el caso particular del reconocimiento de Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria fue decir mire esto que ustedes hicieron le hizo un daño profundo a la democracia le hizo un daño profundo al proyecto de paz que se venía abanderando en esta región le hizo un daño profundo a los campesinos en este encuentro fue muy bonito porque además del secuestro y el asesinato esa conversación a la que hacía referencia es un encuentro con los campesinos la marcha de Caicedo empieza por una protesta para proteger a los campesinos que estaban siendo trajados por la acción de las paz que no podían sacar el café exacto y esa conversación permitió ese encuentro con estos campesinos entonces un poco decir mire están las víctimas directas que es muy importante estos nombres propios que hay aquí pero también hay un daño general y hay también un proceso de estos responsables también muy importante ustedes todos lo han dicho ellos también viven un proceso la verdad no es algo que se decrete eso significa para ellos un trabajo de mirarlos y ellos nos lo han dicho siempre no hay para ellos para los responsables algo más efectivo que encontrarse con las víctimas para entender la magnitud porque ellos es verdad que a veces no comprenden la magnitud de lo que han hecho cuando ellos se encuentran en estos encuentros con Marleni con Orlando con Omar ellos y con todas las víctimas con las que han hablado con la familia Echeverry con la familia Gaviria cuando ellos se encontraron con ellos ahí comprenden la hondura realmente el daño realizado hay un momento del cual quiero que hablemos enseguida Marleni y es cuando Elda anteriormente conocida como Karina le dice en medio de este encuentro es que yo empecé a entender lo que hice porque yo soy madre decía Karina tan mamá como ustedes de eso vamos a hablar enseguida esto sigue siendo los diálogos por la vida estamos en el museo de Antioquia y como les digo este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia ya venimos y saludos a doña Amparo que es mi mamá Marleni de todo esto que ha sido para vos lo más difícil lo más difícil para mí lo más difícil es aprender a perdonar porque eso es algo que es mejor dicho eso hay que pedirle mucho a Dios y tener una preparación mejor dicho como desde primero a quinto o quién sabe cuántos grados más porque le digo sinceramente que yo que sentí el odio en mí yo sé que era un veneno es que era un veneno que me estaba era como le dije como le dijera yo como el comejen que se come un palo envenenándote a vos pero yo entendí que eso es un veneno que uno se lo toma y espera que el otro se muera y resulta que el muerto va a ser es uno entonces yo entiendo a todas las personas a la pues a todas las víctimas que tienen sus hijos desaparecidos que le asesinaron un pues un familiar que ellos o sea uno habla con ellos es como yo le decía en el Carmen de Iboral y en toda parte en el centro de agricultura que a mí me dicen me dicen pero es que Marleny ¿cómo sos capaz? por ejemplo ahorita pues de que hablé con la señora Danelli pues que tuve la oportunidad de tener la frente y me preguntan a mí Marleny lo que usted le dijo a ella yo la perdono pero vamos a a seguir porque esto es un proceso claro eso no se termina ahí antes eso no termina acá usted usted sí lo siente de corazón y yo le dije sí de corazón lo siento porque es que como yo se lo decía a Danelli que no sea yo le dije yo le perdono pero que no sea un arrepentimiento como así como yo le explico como a medias claro que tiene que ser completo como que las verdades no pueden ser medio mentiras sí porque porque es que estos procesos no es como para uno venirse aquí a jugar como hablar como así no que lo que se habla en estos procesos es de verdad y es profundo y entonces lo que yo lo que yo sentía hacia ella como le dijera yo yo la sentía ahí como como así es que no me no me enseñe ni cómo explicar usted pronto me entiende como uno verla ese cambio de esas armas cierto que se sentían como tan imponentes como que yo soy el que mando acá pero mandas con esa arma hay una transformación en vos pero has notado que en ella también hubo transformación y la siento como frágil ahí porque porque tan frágil ahí porque al frente de nosotros las víctimas que ya no es ella la que nos dicen vea es que yo soy la que los que mandamos acá nosotros somos tales sino que yo ya le decimos a ella usted nos hizo esto incluso recuerdo y vos te acordás que que el dadanellis alias Karina se rompió a llorar más de una vez hablaba y veía también a instancias de la comisión y de los procesos de reconocimiento Ingrid Betancur cuando hablaba del secuestro decía yo hago esto con las víctimas de secuestro pero todavía siento que solo lloramos nosotros y no ellos los que estaban ahí y cuando eso ella estaba hablándolo pues por por Rodrigo Londoño y otros más que estaban yo creo que cada proceso es distinto como distintos han sido los victimarios Omar para vos que ha sido lo más difícil de este proceso Juan como le vi una vez en un graffiti refiriéndose a una cicatriz aquí dolió y aquí sanó el encuentro íntimo con los firmantes ha sido como lo más difícil pero es lo más valeroso lo más valioso lo más hermoso porque ha permitido que esto cicatrice que avancemos como sociedad que empecemos a mirar el Bajo de Anocosca no como el puente de Caicedo sino un puente que todos debemos cruzar en el territorio en todo Colombia es un puente donde podamos romper la inequidad la desigualdad la pobreza que si logramos nosotros como cruzar ese puente seguramente vamos a a tener un país en paz y estoy seguro que si hace 19 años las FARC como EP hubieran escuchado al doctor Guillermo seguramente los diálogos por la vida los hubiéramos hecho hace 19 años y no en ese momento y eso me lleva a donde Orlando Nariño triunfó avasalladoramente en el 2016 la votación por el no y aún así están hoy diciéndoles sí a este proceso a instancias de la comisión creo que hay algo que está cambiando no es que haya llegado un perdón al territorio el perdón no se impone pero creo que están ganando algo con todas estas verdades Orlando claro indudablemente obviamente una cosa es lo que sienta yo Orlando Medina exalcalde del municipio las personas víctimas que han hecho parte de este proceso pero no podemos negar que en Nariño hay muchas personas que se han negado a participar en eso ¿por qué? porque la situación de Nariño tuvo muchas complejidades por todo lo que mencionaba anteriormente y hay odios hay dolor hay muchas heridas y hay personas en un momento determinado con las que hay que hacer un trabajo en el mediano y en el largo plazo porque finalmente lo que todos queremos es algún día reconciliarnos y algún día tener la paz donde hay que poner de parte y parte nosotros en calidad de víctimas obviamente sabemos que para reconciliarnos tenemos que perdonar tenemos que entender que el país que soñamos o ese futuro que soñamos lo tenemos que construir entre todos y todos somos ciudadanos de un mismo país pero de otro lado es importante que los exmiembros de las FARC entiendan que en este proceso de encuentro con las víctimas ellos tienen que poner mucho de su parte lo cual significa que algunos de ellos dejen de ver las acciones de la guerrilla como propias de la guerra si que dejen de decir es que me mandaron es que estaba cumpliendo una orden de justificar no es que la guerra nos llevó a eso no que entiendan que hubo acciones que dañaron a la gente que cometieron atrocidades que 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 en un momento determinado están ellos en el mal recuerdo de muchas personas por sus acciones y que lo que les corresponde realmente es reconocer y no solamente reconocer sino arrepentirse porque cuando la víctima entiende que reconocen que le cuentan la verdad que reconocen que que hicieron daño y que si arrepienten adopta una posición diferente entonces ahí es donde se empieza a ahí es donde empiezan a ser el verdadero camino de la reconciliación ¿si? cuando todos no que claro que esto lo que vos decís es esto es realmente un comienzo todo esto es un proceso que no se puede ver como el final la comisión va a entregar un informe dentro de unos siete meses incluso el mandato de la comisión va a terminar pero el proceso en Nariño en Caicedo el proceso en cada uno de los lugares no puede terminarse si no hay comisión ¿o qué pensás vos de eso Marta? Sí o sea yo creo que aquí se ha expresado muy bien este es un paso es un paso muy significativo en primer lugar para las víctimas y los territorios siempre yo creo que todos quedamos admirados de la generosidad y la enorme bondad de las víctimas en decir yo me dispongo a escuchar pero es una escucha con condiciones o sea ustedes todo lo que han dicho aquí es yo lo escucho pero dígame la verdad pues pero diga la verdad verdadera como dicen ustedes y yo creo que ese es un paso muy importante yo creo que los firmantes del acuerdo los responsables que se han atrevido a decir verdad su verdad también han dicho también han dado un paso importante es un paso inicial en el que como digo yo hay muchos pues eso pasa digamos por despejar ese camino de la justificación y creo que finalmente para la sociedad es que todos podamos entender que la guerra no era el único camino que teníamos o sea ni para los responsables de los bandos armados ni para quienes han financiado la guerra ni para quienes nos hemos quedado callados no era el único camino o sea este país tenía más caminos y pudimos haberlo recorrido y no lo recorremos recorremos otro entonces finalmente todo esto se justifica en el sentido de la no repetición como podemos no repetir esta historia entendiendo cuáles fueron esos daños profundos haciendo estas conversaciones difíciles la comisión no va a estar pero organizaciones de las que muchas de estas víctimas hacen parte que se han cargado durante años durante décadas esa consigna de no olvidar esas consignas de paz esas consignas de ayudarnos en ese dolor son finalmente las que también pueden enseñarnos a decir mire este camino lo tenemos que seguir pero esto tiene que estar acompañado por las instituciones por las organizaciones por el Estado la paz y la reconciliación en este país tiene que ser una política de Estado hubo unos momentos vos lo contaste vos también en que el Estado sencillamente dejó a solas a cada uno de los pueblos de ustedes y entró la guerra y se quedó a vivir un año o diez años alrededor el Estado también somos nosotros acompañémonos el valor tuyo Marleni el valor tuyo Omar la fortaleza de tu argumento Orlando son formas de pensar distintas y de sentir también distinto pero son básicamente como vos decís Marta la posibilidad de que este país puede transitar un camino distinto hay que mirar la verdad a los ojos muchachos y muchachas que nos acompañan esta noche las verdades del pasado pueden cambiar el futuro no es que se digan estas verdades para abrir heridas porque como hemos visto también en sus muy críticos argumentos esa verdad sirve para sanar para sanarse uno mismo para que vos no te tomes el veneno para que vos desahogues veinte años de dolor para que vos encontres que ese puente se convierte en una metáfora del país completo no hay violencia buena y violencia mala entendamos eso siempre y la única manera de pasar la violencia que siempre es mala es a través de la palabra y el diálogo por eso hacemos estos diálogos por la vida porque tal vez los debimos haber hecho hace diecinueve años como decís vos los esperamos aquí y agradecemos siempre Marta a la comisión de la verdad esa misión que han cumplido a cabalidad y superando la propia marca en ocho días más nos vemos estos son los diálogos por la vida muchas gracias por acompañarnos las que nos vemos las que nos vemos Unidos. Gobernación de Antioquia.